Los inservibles. Alto, flaco, cargado de espaldas. La cara ancha, larga, color ocre. El labio inferior perezosamente caído. Los grandes ojos pardos llenos de inteligencia. Solitario y silencioso de costumbre, sin duda porque sus frases eran ideas, y desdeñaba echarlas. Margaritas a los puerco, a la multitud ignara que jayabase mezclado, constituye uno de los tantos exóticos, piezas sin objeto, elemento inútil, en aquella efervescencia pasional colectiva, donde ni su corazón ni su cerebro conseguían armonizar. En un atardecer hermoso llegóse a mi carpa y mesándose los largos cabellos lacios con sus dedos afilados, en un gesto habitual, me pregunto con su voz extraña, que tenía un timbre varonil aterciopelado por un yo no sé que de femenino. Hermano, ¿no te han traído pulpa? No, respondí, sé que carnearon y he visto varios fogones donde los asados se chamuscan, pero para nosotros. Nosotros somos los maporras, interrumpio con una sonrisa amarga. Tenemos derecho a comer lo que sobra, como los perros. Y sentándose en el suelo, sobre el pasto, agrego. Alcanzame un amargo. Para regenerar el país hay que alimentarse de alguna manera, aun cuando más no sea con agua sucia. Ocio. Volvió a sacudir con sus finos dedos de tuberculoso la negra melena y dijo con agria ironia. De esta vez lo regeneramos. La indiada se pone panzona y puede quedarse quieta un año. Después del año, si hay vacas gordas. En ese momento se presentó el doctor X, médico ilustre, patriota insigne, descoyante, personalidad del partido. ¿Tiene carne? Pregunto. No, ¿y ustedes? Tampoco. Parece que nosotros no tenemos derecho a comer. Para lo que servimos, replico con su amarga sonrisa el hombre alto, flaco, cargado de espaldas. Ni siquiera nos desviamos cargando uno de esos aparatos que parecen fusiles y que no sirve ni para hacer fuego. El chiste es malo, contestó un exquisito poeta que llegaba, hambriento, como todos nosotros, pero te lo perdono en mérito a las circunstancias. Tres días de tranquear largo, dos noches sin dormir y más de 48 horas sin comer, no pueden considerarse excitantes para la función cerebral. Para lo que tienen que hacer aquí los cerebros, respondió el hombre alto, extendiéndose largo a largo sobre el pasto. A nosotros nos dan los matungos que no caminan, los fusiles descompuestos. Y la carne que sobra. Vean qué rico olor de asado viene hasta aquí, hacen bien. Somos los inservibles. ¿Verdad? Confirmo el poeta. En ciertos momentos y en ciertos medios, las flores valen poco. Y en todos los momentos y en todos los medios, los onzos no valen nada, concluyó sentenciosamente el muchacho flaco y largo. Concluida la guerra de mala manera, los revolucionarios salieron, sin embargo, con pulpa entre los dientes. Los haces revolucionarios, se entiende. Acto continuo se resolvió no desperdiciar los puestos legislativos que la ley dejaba a disposición de la minoría vencida militarmente. Hubo quien propuso una diputación para el hombre alto, flaco, etcétera, pero la masa declaró lo inservible para el cargo, dado que sólo tenía talento. Unos años después, jallabanse reunidos en Buenos Aires varios de aquellos inservibles. En una noche memorable una sala repleta y selecta aplaudía frenéticamente una obra en que el autor primerizo se revelaba, no sólo un literato superior, sino un psicólogo profundo, un admirable analista de almas, cuya clarovidencia lo indicaba como faro, guía y conductor de muchedumbres, sanas pero ciegas. Triunfo, triunfo estruendosamente el muchacho alto, flaco, cargado de espaldas, y desde entonces, lleno de laureles, comía cada dos días uno, y siguió siendo un inservible, tan inservible que su gloria pasó inadvertida para sus compañeros de lucha cívica, aún hoy convencidos de que era injusto darle un caballo que caminase y un pedazo de pulpa para saciarle el hambre, mejor empleados en servicio de un gaucho vago, aragan, asesino y bruto. Un grupo reducido de inservibles orientales, consternóse al recibir la breve noticia telegráfica, ha fallecido en Italia Florencio Sánchez. Javier de Viana. Javier de Viana Canelones, 5 de agosto de 1868, La Paz, Canelones, 25 de octubre de 1926, fue un escritor y político periodista uruguayo de filiación blanca. Sus padres fueron José Joaquín de Viana y de Sideria Pérez, fue descendiente por parte de padre del gobernador Javier de Viana. Recibió educación en el Escuela y Liceo Elvio Fernández y por un corto periodo curso estudios en la Facultad de Medicina. A los 18 años participó de la Revolución del Quebracho, de la cual realizó una serie de crónicas reunidas en un volumen llamado Recuerdos de una campaña y recogidas posteriormente por Juan Epibel Devoto en la obra Crónicas de la Revolución del Quebracho. Trabajo de periodista, primero en La Verdad, de 33, y luego en la ciudad de Montevideo. Participó junto a Elías Regules, Antonio Lucic, El Viejo Pancho, Juan Escayola, Martiniano Leguizamón y Domingo Lombardi, entre otros, de la publicación El Fogón, la más importante del género gauchesco que tuvo La Region, fundada por Orozma Moratorio y Alcides de María en septiembre de 1895. En 1896 edita una colección de relatos llamada Campo. En este tiempo se dedica infructuosamente a las tareas agropecuarias, arrendando la estancia, Los Moyes. Edita en 1899 su novela Gaucha, y dos años más tarde, Guri. Se involucró en la insurrección armada nacionalista de 1904, en la que es hecho prisionero. Logró escapar y emigrar a Buenos Aires, donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones, como Caras y Caretas, Atlantida, El Hogar y Mundo Argentino. Entre 1910 y 1912 se editan en Montevideo distintas obras que reúnen sus relatos. En 1918 regresa a Uruguay y trabaja en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Es elegido diputado suplente por el departamento de San José en 1922 y ocupa su titularidad al año siguiente.